Vamos con Adamari López y es que mucho se dice que Adamari será una nueva contratación de la cadena Univision, esto después de su salida de Telemundo. Y hay muchos rumores. Ayer volvieron a decir en Chisme No Like una nota que yo ya se las desmentí. Si yo ya desmentí esto es porque verdaderamente no hay manera de que no vaya a ser, no va a suceder. Adamari López no está contratada por Nicandro Díaz para su nueva telenovela. Nunca se le ha mandado un libreto, nunca se le ha invitado a una negociación. Porque por ejemplo Fernando Carrillo sí negoció y después por una plática en la que dijeron sabes que este personaje o no hay un personaje tan relevante como para ti. Pero Adamari no ha pasado eso. Adamari no ha platicado con Nicandro Díaz, no tiene libretos de nada. Adamari López no está en este momento contemplada para la nueva telenovela de Televisa. Lo de Univision no tenemos tampoco la certeza. Es solo un rumor de que ella podría aparecer próximamente en la cadena Univision a través del programa que competía. Es decir, ella tendría que estar en Despierta América. Justo la competencia directa de Telemundo.